No se metan, paro A eso se refería, güey No le hagan daño a los pacientes Y a la gente que está adentro Eh, Pantari, nadie lo está siguiendo, güey Oh, no A huevo Ay, cabrón, con un hacha, güey Y lo de tu otro, güey No va a ver, esa huevo ¿Qué va a hacer, güey? No mames No mames Que lo activó, güey Puta madre Pinchiz, güey, se confió A la madre Y ya empezaron campañas de aceptar al All For One Mamá Es que sí, como se sigue moviendo el cabrón No 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 Oh man, este cabrón What the fuck? La sangre del Twice Uy, como piensan ganar, no entiendo Todo le está saliendo mal No, con razón, no era que lo revivió Era la... No, madre, qué cagadero, madre, qué pinche desmadre No, no mames No, 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 no